Amigos de Vamos al Día, bienvenidos. Soy Paola Guzmán y les tengo las noticias más destacadas de este jueves 5 de febrero. Comencemos con el fútbol. Carlos Ancelotti, técnico del Real Madrid, está enfrentando un gran reto ya que tres de sus jugadores no podrán participar en el derby del sábado frente al Atlético de Madrid después de que el día de ayer Sergio Ramos se lesionara el bíceps femoral de la pierna izquierda. James Rodríguez quedará fuera por al menos dos meses por su lesión en el pie y a pesar de los pedidos del Real Madrid, Marcelo quedará suspendido por acumular cinco amarillas y tampoco podrá participar. Ancelotti dijo tener confianza en los demás jugadores. Continuando en el fútbol, el jugador mexicano Miguel Ayun, que milita actualmente en el Watford, expresó su gran deseo de ser convocado con la siguiente fecha FIFA que se llevará a cabo en el próximo mes de marzo. Por su parte, el director técnico del TRI, Miguel Herrera, dijo que está en veremos que la Ayun aparezca en la lista de convocados. Recordemos que Herrera ha mostrado su descontento por la decisión de la Ayun de irse a jugar a la segunda división inglesa. Y por último, pasando al boxeo, el asesor legal Gabriel Peña Garicano ya se encuentra planificando el futuro próximo del cinco veces campeón del mundo y ganador de cuatro coronas en distintas divisiones, Miguel Cotto, de 34 años de edad. El anuncio podría darse tan pronto como el próximo lunes. Se habla de una posible revancha para el verano con Floyd Mayweather Jr. después de su derrota del 2012. Cotto dijo que por el momento se está preparando físicamente. Amigos, les agradezco como siempre su presencia, pero no olviden que aquí en Vamos Deportes tenemos más información deportiva.